Lindo Valle de la Pacua Con el alba y las maracas Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Esos corros y chupaderos Los pueblitos guariqueños Esos corros y chupaderos Los pueblitos guariqueños Donde yo puse mi empeño Con el oro postullero Donde yo puse mi empeño Con el oro postullero Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Que lindo vuelve el festival De la panoja de oro Que lindo vuelve el festival De la panoja de oro Donde fuimos doce doros Con mi música central Donde fuimos doce doros Con mi música central Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Ya con esta me despido De aquella tierra preciosa Ya con esta me despido De aquella tierra preciosa De tus mujeres hermosas Y amigos y conocidos De tus mujeres hermosas Y amigos y conocidos Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera Para Valle de la Pacua Para Valle de la Pacua Vamos a Tierra Llanera Aquí te brindo mi canto Con la música tuyera ¡Gracias!